Paco, la duda que tienes tú, que tiene Claudio, que Ceci nunca tuvo, y que teníamos Verónica y yo, tú sigues con la duda, nos las disipó un amigo de todos, le escribimos a Lalo Bricio, le mandamos un mensaje, ex árbitro, aparte un árbitro muy connotado, muy actualizado, y nos contestó Claudio, Paco, Vero, tú porque lo tuviste claro siempre, nos contestó esto, Lalo Bricio. Jorge querido, gracias por tomar en cuenta mi opinión, te voy a decir, hubo un tiempo en que todas las manos ofensivas eran sancionables, pero después cambió la regla, ahora las únicas manos ofensivas accidentales que son sancionables, son si las comete el que metió el gol, si a ti te pega el balón en la mano accidentalmente y termina adentro del gol, no es gol, haigas ido como haigas ido, como dijo Fox, o si te pega en la mano y luego tiras a gol, y lo metes, se anula el gol, haigas ido como haigas ido. Ahora, aquí hay que discutir si la mano de Valdés es deliberada, y yo pienso que no lo es, porque le rebota y no la lleva en una posición antinateral, la lleva en una posición normal, entonces le bota en el cuerpo, le pega en la mano en una posición normal, él no es el autor del gol, digo, la toca, no es el autor del gol, porque no es el gol, la centra, viene el remate y hay una mano, entonces la mano de Valdés no es sancionable, pesele a quien le pese, duela a quien le duela, espero que no te haya hecho bolas con mi explicación, y si es así, pues lo podemos ampliar o te ofrezco una disculpa, cuídate, un abrazo de gol. Abrazo a Lalo Bricio, y esto nos lo mandó Felipe Ramorrizo. Correcto. Aclaración de la regla 12. Exárbitro también. Exárbitro también, mundialista. Correcto. Será infracción cuando marque gol en la portería contraria, directamente con su mano o brazo, aunque sea accidentalmente, incluso por el guardameta, o inmediatamente después de que el balón haya tocado su mano o brazo, incluso si es accidental. La mano accidental que lleve a un compañero a marcar un gol o a tener una oportunidad de gol, ya no se considerará una infracción. Claudio, ¿alguna duda, emperador? No, pues qué bueno, la verdad no me la sabía, la regla 12, entonces ya está claro, entonces ya todas las manos ofensivas hay que, si no es intencional, pues van a ser rávidas, ¿no? Ahora, acá la pregunta es... Es que no es intencional porque le pega una cachetada a la pelota a Valdez y no se da ni cuenta cuando le pegan la mano, ¿no? No es Valdez, está viendo para otro lado, pero no está viendo para otro lado, ni siquiera. Pero es que es lo más intencional de Valdez, nunca ve la pelota. Es que a mí me parece que sí, pero ya después viendo... Parece que sí, pero mírale la cara, Vero. Sí, porque para mí... Él no está viendo la pelota. Sí, pero simplemente la mano al tocarlo, tú la estás moviendo hacia adelante, asistiendo. Pero acá después de la explicación, Vero, de la ló... No, ya después de la explicación me queda claro. Tenemos que ver si hay intención o no. No, no, ok. De Valdez, ¿tú qué opinas? Pues que tiene que ser accidental. ¿Es accidental? Pues sí. No, bueno, te veo dubitativa, Vero. No, no, no. No, no, tú... Te veo dubitativa. A mí simplemente me ha quedado la regla de ahora. No, porque la semana pasada en el partido Pumas-Chivas, no me acuerdo si ya fue el de Pumas o Chivas, que le marcaron una mano, que le pegan la pierna y luego le pegan la mano y le marcaron penal. Entonces ya no entiendo. Sí, pero hay muchos, hay muchos también, Claudio, que de pronto le pegan la mano, le pegan la pierna y le pegan la mano y no cobran penal. Entonces, como el criterio... El criterio, la clásica, el criterio del árbitro. El criterio del equipo, ¿no? Sí o no. Ahí me iba a comentar algo. Te faltó nada más hablar de... ¿Depende del equipo? ¿Qué fue el árbitro? Oye. ¿Qué pasó, Emperador? Luego nos tachan aquí de antiamericanistas. ¿No depende del equipo? No, no sé. Es que no sé de qué dependa. O sea, no sé, en serio, no sé de qué dependa. Que consideren los árbitros una que sí y otras que no. Yo sí sé de qué depende. Ya la verdad es que ya no entiendo nada. Ante la duda, Claudio, América.